Pero estaría bien que hicieran un remake o una remasterización de Drakengar, Drakengar 3, y que contarán la historia de Emil que hay entre Replicant y Automata. Yo creo que esa historia, y ya Emil como protagonista de pleno derecho, porque se lo merece, sería muy interesante. Bien, de repente Nido de Águila se pone isociable, y claro, evidentemente suena a algo raro. Suena raro, dice, Nido de Águila e isociables. Eso no tiene sentido. Eso es una trampa seguro. Lo que no sé es si por obligación tenemos que hablar con el jefe, o podemos ir directamente a la plaza del pueblo y montar el caos. Vamos a hablar con el jefe por si acaso, por si acaso. De momento la verdad es que este tramo de Ruta C está aportando entre poco y nada. Dos conversaciones de Débola y Pópola, que no justifican la existencia de esta ruta. No, 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 no. ¿No es Kaine? ¡Cáine, cháine, cháine! Hombre, la verdad es que la historia de Kaine y también la historia de Emil son historias muy tristes, ¿eh? Muy cabronas. Son las mejores historias. No son las mejores vidas en la realidad, pero en la ficción son las mejores historias. Vale, esto básicamente son las almas que han poseído cuerpos pidiendo vivir en paz con los humanos. Pero a la vez están poseyendo los cuerpos. Entonces, obviamente, los humanos no se lo van a tomar a bien. Humanos entre comillas, porque son replicantes, no son humanos reales. Son replicantes con conciencia. Lo fácil que sería subir desde aquí, de un puto salto, o agarrándonos con esas manos gigantescas de GrimorWise. Claro, yo aquí no me había dado cuenta que Kaine se queda afuera. Yo digo, ¿y por qué Kaine de repente aparece por ahí como si nada? Claro, es que está afuera, se queda ahí justo en la entrada. Y luego la encontramos literalmente en la entrada. No, 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 no. Porque miras tú, podríamos subir perfectamente. Con lo que hacen en las cinemáticas a veces, podríamos subir directamente un par de saltos. ¿Hola? Sí, todo ha terminado, se ha ido a la mierda, estamos jodidos, sárgate, va, 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 va. Vuelvo a decirlo, creo que este sitio podía estar mucho más aprovechado. Es como diciendo, mira, tenemos dos jefes grandes, hay que pelear en el mismo sitio. Y por eso me sorprende un poco la pelea en la aldea, porque es inesperada. Cualquiera diría que ese jefe también lo íbamos a pelear aquí. Venga. Que sí, que sí, que no te cuadra, se te funde el cerebro y de repente... ¡Tachán! Eres una sombra. Cuidado, este hombre es un maldito. ¡Tip, es una caja! ¡Vosotros sí han tomado tu tiempo de verdad! ¡Un milenio de disculpas! ¡Estamos distraccionados por la parte local de la invitación de la invitación! ¿Quieres alguna ayuda? ¿Un carnaval de murder? ¡Me lo amo! ¡Kainé! ¡Los villagos están deshacados! Pero no todos, a algunos aún no son humanos, así que estén cuidadosos. ¡Sis! 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 ¡No hay manera! No voy a abandonar a mi propia vergüenza. Kainé, ¿qué está pasando? No seas confundido por esta señora, ella es una deuda. ¡No! ¡No! ¡Estas personas son los monstruos aquí! ¡Miradida, niño! ¡Tu señora es una de ellas ahora! ¡Déjame! ¡Ela es mi hermana! ¡Y la amo! Pero aún así, con el poder que tiene, es un poco injustificable. Poder mágico más 30. Vale. Te lo compro. En teoría, ahora, como hemos descubierto esa tontería de que podemos ponerlo a todo, entonces yo ahora, si le doy aquí, equipar las mejores palabras... Ah, vale, no, eso es 30, 30. Vale. Si le doy aquí, asignar por lotes, sí. Ahora lo tienen todos. Lo he descubierto tarde, pero bueno. Como he dicho, nunca es tarde para aprender algo. Bien, eso no me interesa. Estas personas se comportan como si somos los vileos. Los vileos están bajo ataque. Él es maldito. Mi marido es maldito. ¿Qué es lo que hay que ser esos espalos negros? Pues aquí lo tienes. No puedo ver quién es lo que tú eres. ¿Qué está pasando? No sé si empezabas con ella desde el principio, pero casi casi. Y a la larga seguía siendo un poco como en Bloodborne y El Hacha, que te la daban desde el principio y es de las mejores armas del juego. Pues esta espada en Mier Automata es más o menos lo mismo. Y a la espada en Mier Automata es más o menos lo mismo. No, si mantuvimos esto, vamos a matar todos ellos. No podemos dejar que eso suceda. Desperdicio por mi parte. ¿Es este el poder de todas esas escuelas? Es más o menos que una barrage de magia para nos detener. El primero que agarrar es el primero que morir. Me siento que la magia viene desde el centro de esa tierra. Espera, creo que son personas reales. No detrás de nada. ¡Es una llave! Puto poder del guión. Los tentacos alrededor parecen desplazar la magia. Termina Ander haciendo esto. Ahora. Focárate tu magia en el centro de la hermana. ¡Tienes velocidad! ¡Tienes velocidad! No, 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 no. No, no, no... Es el enemigo final. Es el enemigo final. Va a ser el final, eh. El poder del guión. ¡Suscríbete! ¡Algo está llegando! ¡Suscríbete! Este punto malvado está ubicado alrededor de la parte. ¡Para atacarlo desde arriba! ¡Suscríbete! ¡Emil! ¡Emil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por cierto, he comprado un muñeco de Emil! ¡Pero, por favor! ¡Emil puede manejar esto! ¡Un círculo detrás del criaturo de una vez! ¡No es anatómicamente perfecto! ¡Es más caricaturesco! ¡Pero...! ¡Pero me sirve! ¡Ya que hay el otro muñeco que existe de Emil! ¡Está hecho por Square Enix! ¡Y vale una pasta! ¡No hay que ir! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Suscríbete! ¡No ayudaré a nadie si nos perdemos aquí! ¡Había otro del resto de personajes de Kainé y tal! ¡De que de Kainé también hay una de Square Enix! ¡Pero es que es carísimo! ¡Para el tamaño que tienen! ¡Están tremendamente valoradas! ¡Es una barbaridad! ¡Pero, no sé! ¡Como que a Emil le sienta mejor la caricaturización de los Nendos! ¡Que a Kainé! ¡Porque yo prefiero las figuras que sean más realistas! ¡De proporción más realista! ¡Y en Emil no se nota tanto la caricaturización! ¡Pero en Kainé sí! ¡Parece una enana! ¡Kainé la enana! ¡Vamos! ¡Ajáme! ¡Ajáme! ¡Vamos! Este es otro problema del juego. En el juego no parece que esta sombra nos dé problema. Sin embargo, en la cinemática nos está dando tantos problemas que al final Emil pierde el control. Y ahora viene el superataque de Emil que me encanta. ¡Final Flash! Es que me encanta como se estira. Parece una pelota de badminton. Una pluma de estas de badminton. Lo que no entiendo todavía es cómo se salvan de la explosión de Emil. Se han encontrado mutaciones en estructuras celulares subcutáneas. Se cree que el aumento de los problemas mentales se debe a factores externos. El método de transmisión más probable es el aire. Además, estas cosas te las meten ahí en la pantalla de carga de Strangis. Que a veces ni te das cuenta. Y dura poquito. ¡Emil, espera! Es que eso nos debería haber matado directamente. ¡Emil! ¡Emil! ¡Está desaparecido! ¡Ese instinto ha tomado cuidado! ¡La arma última está siendo desplazada! ¡Ah, mierda! ¡Esto no es bueno, soledad! Es obvio que es Nier quien salva a Kainé. Pero... Es que no hay por dónde... Por dónde argumentar esta parte. Por muy épica que pueda ser. Por mucho que me guste ese plano en el que vemos a Emil como un arma por primera vez. No como el niño inocente deformado. La verdad es que argumentalmente es difícil de sostener la salvación de Kainé y de Nier. Porque Emil sigue ahí. O sea, Emil la ha liado y ya está. También está más alto. Es que este plano es brutal. Está más alto, así que igual sí ha sido el propio Emil el que los salva. Porque no está en la misma posición. El sueño de una bestia, el registro de una tragedia, un pecado imborrable. Entrar en el recuerdo de Emil... Sí, le vamos a dar que sí. Aquí nos da opción, por lo que veo en la B. Era obligatorio, sí o sí, leerlo. Pero aquí nos da la opción de decir... ¿Quieres leer el pedazo de texto que hemos puesto para ti? Que por un lado eso está bien, que no te obligue. Pero realmente, pues ya os digo, es que no está bien hecho esto. Básicamente, aquí nos están contando cómo Alúa, tras ser transformada en ese arma letal, se revela y comienza a masacrar a todas las personas del laboratorio en plan arma X. Si habéis leído el cómic de arma X de Lobezno, excelente cómic, maravilloso, de mis preferidos. Os lo recomiendo desde aquí encarecidamente. Si queréis leer un solo cómic de Lobezno, de Wolverine, si queréis llamarlo en inglés, ese es vuestro cómic. La cuestión es que se revela, empieza a matar a todos y es en ese momento donde Emil, que fue creado para petrificar a ese arma viviente, le obligan a bajar, ante toda esa muerte y destrucción, para petrificar a su hermana. Es obvio que no les tratan bien ni a uno ni a otro. Les tratan como a objetos, como a títeres. Al final Emil logra llegar, dañado porque no quiere abrir los ojos, no quiere hacer más daño del necesario, pero logra llegar hasta el laboratorio más hondo donde está su hermana, pisoteando la sangre y los cadáveres y los escombros que quedan de su bestialidad. Y al llegar se la encuentra y la petrifica, su hermana se le acerca, se va coartando poco a poco, se va agrietando, pero parece que va a llegar hasta Emil y de repente Emil dice a Lua. Y el arma terrible se paraliza, como si reconociera la llamada de su hermano. Y al final la petrifica completamente, se deja petrificar. Y al final todos sabemos cómo resulta la historia, se fusionan en un solo ser. De alguna manera mágica que no logramos entender y que tampoco se explica en la historia. Quizás en otro libro, en un cómic, en un manga, pero aquí no se explica. En cualquier caso, se ha convertido en un ser extremadamente poderoso. Mucho más de lo que parece ser aquí en Replitant. Y solo entenderemos la magnitud de su poder en Automata. Por eso, aquí se sobreentiende que es Emil el que los salva. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si los salva de esa criatura, de esa sombra fusionada. Es ambiguo. Él nos ha salvado a todos. Porque nos ha salvado. Porque nos ha salvado de esa sombra mastodóntica. Así que, bueno, no sé. Queda a entendimiento del espectador. Pero está mal llevado. Argumentalmente no tiene sentido. Porque Emil ha perdido el control. Y está aniquilando todo a su paso, con lo cual Nier tampoco hubiera podido coger a Kaine. Pero bueno. Es un momento espectacular, sin duda. Pero que podía estar mejor llevado en términos de guión. O sea. O sea. O sea. O sea. No hubo algo que lo encontré con este guión. Si, si. Vamonos. Pero no pierdas el tiempo. Coja el cochinillo. Y vámonos. Por cierto, Nier Automata también había cochinillos que montar. Es una de las pocas cosas que logre salvar. De ese gameplay perdido. La montura del cochinillo. De la puerca. Buscadlo. Está en el canal. Creo que lo llamé Nier Automata Puerca Edition Y fue en el desierto En el desierto en donde hay androides Androides no, perdón Máquinas que llevan las máscaras de los de fachada Que no deja de ser curioso Y me hace plantearme Si Nier Automata tiene lugar En la misma zona que Nier Replica No lo podría asegurar Pero me lo hace plantear Además tampoco le veo mucho sentido Porque si no recuerdo mal En Nier Automata Había hasta centros comerciales construidos Como que había muchas más ruinas antiguas De las que hay en Replica ¡Cabrones! Hey Pobla Bien, el capitán Ha faltado al trabajo Y el zurrón rojo, ya sabéis Si habéis llegado hasta aquí en el desplay Lo sabéis de sobra ya Muy decepcionado con esta ruta Sí Muy, muy decepcionado Y luego queda la D y la E Pero de momento This feels alarmingly familiar I'm sure that couple is merely having another one of their inane spats Let us do our utmost Not to get dragged into it this time De momento la decepción es máxima Porque es que no Si ya pensé que la ruta B aportaba Pero nunca debió ser divisible de la ruta A Ahora la C confirma mis temores Recortaron pequeños trocitos de la historia para justificar las rutas Sin más Y de hecho Creo Que hicieron tan difícil el farmeo Para que también se justificaran las rutas Tan difícil el farmeo y el mejorar las armas Para justificar tanta vuelta Claro, obviamente yo estoy yendo a piñón fijo A hacer la historia principal Pero claro Si te vuelves a pasar las cosas dos o tres veces Pues al final supongo que acabarás farmeándolo todo Pero es muy mala idea Muy, muy mala idea El diario de mamá No entendí gran cosa Porque tenía un montón de palabras raras No, ya Es obvio que el replicante que sirvió de madre para Para Nier y Jona Sabía cosas O descubrió cosas Esta parte la verdad es que es interesante Quizás no es la más divertida para jugar varias veces de seguido Pero sí me resulta interesante cómo está llevada Tiene algún fallo así de guión, un poco raro Como el tema de que el cartero no diga nada Al final es una niña que has encontrado en un barco, ¿no? Mi marido se ha ido, no sé dónde está, nos peleamos, es un idiota, pero le quiero mucho Vete a hablar a la taberna Su hermano está en su aldea, puede que él lo sepa Vete a buscarle Puedo tomar una copa contigo No, gracias, vámonos Ya es demasiado Las pantallas de carga no puedo hacer nada con ellas Eso ya lo hemos asumido desde hace muchas horas No, gracias, vámonos No, gracias, vámonos Lo que sea que sea uno de esos niños, ¿pero dónde están? Ahí estás ¿Ves que lo normal es que una niña se la llevara fuera, aunque se resistiera, lo suyo es que lo intentara. No que la empiece a traer comida aquí en este barco hecho mierda que se puede caer en cualquier momento o derrumbar. No sabes los daños estructurales que puede tener. Además es una niña que aparentemente no sabe hablar, no sabe expresarse, que parece que hay que necesitar más ayuda. Y una pereza al jugador. Ver a la gente como eso pone un poco de frío en tu pie, ¿sabes? Estos humanos realmente son una gana maravillosa. Tanto burbado hace poco más que usar este viejo tome. Y un plástico acid-free que te conservarás mejor. Además luego si te quieren revender, pues vas a estar en mucho mejor estado de conservación. Y podrán pedir más dinero por ti. Hola, ¿cómo te sientes? Bueno, tu llena parece mejor al menos. Vea, vea. Te he traído un poco de pan hoy. Que de repente coge ya el pan invisible y cuando se lo empieza a comer... ¡Hay un pan de verdad! Oh, fácil ahí. Ya, es que no es carne humana. ¡Gracias! Deberías que estén starving. Bueno, mira. No hay nadie que tomará esto de ti, así que solo... ¡Tálelo fácilmente para que no se deshacen en él! Ok. Entonces, ¿qué es lo que realmente se deshacen? Primero, primero. No puedo simplemente... ¿Tienes un nombre? Lo paso un poco rápido. Siempre podéis pausar el vídeo en algún momento. Porque es que esto yo ya lo he visto demasiadas veces. No hay interés para mí ahora mismo en dedicarle más tiempo. Porque además ahora tenemos que ir a la aldea de Nier... ...simplemente para hablar con el paisano que hay en la puerta y volver. Es que veo que no están añadiendo nada nuevo. Entonces ese es el problema. Que al principio lo estaba dejando todo más o menos despacito... ...por si acaso estaban añadiendo cosas y yo lo saltaba por error. Pero es que no están añadiendo nada más allá de las conversaciones de The Wall-Eypópola. Hace mucho que no hablo con mi hermano, bla, bla, bla... ...ve a hablar con el cartero. Vale. Es que no voy a perder más el tiempo con esto. Más de lo necesario. Y además luego el juego hace estas chorradas de... ...de criticar, el tener que dar vueltas, las búsquedas... ...es que molesta. Ya a estas alturas, después de casi 40 horas... ...molesta. Y mucho. 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 Lo que no entiendo es por qué no quiere verse en el espejo. Porque el espejo no tiene nada que ver con la luz, realmente. No sé, no sé, no sé por qué no quiere verse en el espejo. No sé si se ha mencionado algo de que tengan problema con los reflejos. Porque el espejo no emana luz por sí mismo. Así que no tendría sentido que le tuviera aversión a ello. Bien, el cartero ha desaparecido, he venido aquí... ...pues bueno, me he comido el marrón y a ver qué pasa. No sé si se ha conocido... ¡Hola, Louise! Tenía tanta hambre que se ha comido la armónica. Anda que habría maneras de hacer esto del canto de otra manera. ¡Oh, tu voz está un poco rara ahí! Realmente digo armónica, pero lo que suena es como un acordeón, ¿no? Pero en realidad eres... Sabes, conocí a alguien que vivía en la casa de la ciudad. Ella se llamaba esta misma canción mucho. Lo he escuchado cada vez que paro para traer algo. Y creo que es solo... No deberías mencionar tanto a esa mujer en vano, muchachos. Claro, ahora ya sabiendo que Débola y Pópola estaban al tanto de la situación, las partes en sepia que vemos de la relación entre Luis y el cartero son el pasado. Y ahora estamos viviendo el presente. Ahora que ya recupera el color. Estoy sensando una magia realmente extraña que está pasando aquí, Sunshina. ¿Tienes sentirlo también? Sí. ¿Es que es... una llave? Ha, 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 ha. ¿Estás realmente intentando pensar algo en realidad, en vez de simplemente saltar y matar? ¿Qué pasa, Kaine? Nada. Bueno, de momento nada nuevo bajo el sol. No, esta ruta C me está decepcionando de una manera brutal. Porque es que no está aportando nada. Esas dos conversaciones de... ¿De por qué sí? De Débola y Pópola, que vale, sí, que añaden contexto, pero... ¿Justifica esas conversaciones la ruta entera? Yo diría que no, ¿eh? A ver, que para gustos colores. Pero a mí no me justifica la ruta entera. Vamos, vamos. No jodas. A estas alturas no voy a saber que es el barco encallado. Fíjate que pensaba que era una foca sobredimensionada. Vamos a necesitar una manera de entrar dentro de esa cosa. Este barco es en un estado de deseo y desespero. Estos plancos... No, no voy a entrar, para nada. Me voy a quedar fuera a dar vueltas como un tío vivo gilipollas. Nada, no. ¿Entonces, pudiste escribir esa letra? Sabes, ahora que te he enseñado... No, no. No todavía, ¿eh? Sabes, me hace feliz que te... La primera vez que nos encontramos, no tenía la idea más caliente. Entonces, hey, yo estaba pensando... ¿Cómo te vas a vivir conmigo? No, no. Es el olor a muerte. A humanos machacados por sombras. La comida está en la caja. ¡Vamos, Kaine! ¡Vamos! Pero es un juego que durante la primera partida me gustó muchísimo. Fue una experiencia excepcional. Quizás ella es el jugador. Había cosas que mejorar, sin duda. Podéis ver el desplay en el canal. Creo que fueron ocho capítulos lo que duró. Muy poquito. Jugarlo con cascos para escuchar bien las voces y todo. Es una lástima que la muerte permanente fuera una mentira. Porque una vez que te das cuenta, como que el juego pierde parte de su gracia. Pero, sin duda alguna, yo me quedé con ganas de seguir conociendo la historia de Senua. Además, el primero se llamaba El Sacrificio de Senua. Y este nuevo se llama Senua Saga, La Saga de Senua. Así que supongo que sabremos mucho más de ella. Bueno, esto ya lo sabemos. Encontramos la manzana, con lo cual inferimos que el hombre del zurrón rojo está aquí dentro. Oímos ruidos, vemos a la niña, cosas raras. Pero sí, es un juego que en cuanto pueda echarle el guante, hay huellas marcadas en la harina, pequeñas huellas. Bien, pero no nos aporta nada. Por eso que es un juego Hellblade 2, Senua Saga, en cuanto pueda echarle el guante, de alguna manera lo voy a jugar. Seguiremos. Porque a nada que hayan mejorado un poco el primero, merecerá mucho la pena. Parece que sea... Bien, aquí voy a pasar de mirar, porque realmente este es el paso secreto. Nos cuentan el tema de que esto es un barco de esclavos. Un barco de esclavos. Un barco de esclavos. Estamos montados en el dólar y la verdad es que ya... Espera, ¿cómo puedo...? No tengo planeado comprar absolutamente nada. No hay niñas en el fondo alrededor. Estas cestas... Estas son... Fortunados para nosotros. Vamos, que era un barco divertido. Y obviamente lo hizo encallar la sombra a la que estamos persiguiendo. Luis. Las huellas terminan aquí... Pero se oye un canto. Tengo que mirar... Y cierro mi mismo. ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? ¿Por qué me siento así? No hay niñas en la sombra. 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 Bueno... ¿No somos los románticos? Parece que... Dice que el barco fue atacado. Parece que... No hay niñas en la sombra. Solo había poquitas cosas que comer. Una planta medicinal por tres, que supongo que tendré todas. O igual no. Porque no estoy recolectando nada. Ya ni me preocupo. Quizás... ¿Un otro? ¿Cuántas manzanas? Vamos... Muchas manzanas. Adicto a las manzanas. ¿Vice? Creo que... Parece una bobada y acabo de caer ahora. Igual si no cogemos la manzana, podíamos mirar lo que hay en esa puerta e igual hay algo interesante. Pero ya ni me quita el sueño. Bien, hemos perdido el farol. Hay que buscarlo. Es una lástima ya llegar al punto de lo que estoy haciendo ahora. De pasar olímpicamente para aligerar. Cadáveres, muertos todos ellos. Por el sueño enfermizo de una sombra. Que no va a funcionar por mucho que lo haga. Pero es una lástima porque eso quiere decir que yo ya he perdido el interés en esto. Que ya sigo por pura inercia. De ver los finales. ¿el va a funcionar? ¿Por qué lo demás? ¿Por qué lo ha fuido? ¿Por qué lo hacía? Porque... Yo solo quiero poder... ... ... no quiero... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Hola, ustedes dos! ¡Hola! ¿Habíamos nunca? ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! Un poco, sí. ¡Gracias! ¡Es un poco! ¡Déjame, Dine! ¡Está en el piso! ¡Me siento mucho! ¡Oh, hombre! ¡Ese olor es brillante! ¿Cómo te sientes ahí, Sunshine? No es genial. ¿No te puedes ver? Que haya que repetir todo otra vez. Se me hace raro porque ahí a la derecha pone final A, final B. Y tal y como está construido, parece que solo va a caber final C. Pero sabemos que hay un D y un E. ¿Tú qué crees? Si me voy a quedar aquí regodeándome en el barco. Que no hay nada más que hacer. Venga, todos. La fiesta del periodo. Ahí. La fiesta del periodo. ¿Verdad? ¿Verdad? La fiesta de la fiesta de la fiesta. ¿Verdad? ¡Ese es el día! ¡Verdad! 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 Y ella cambia totalmente la expresión de la cara y va a salvarlo. ¡Kai! ¡Nos vamos a buscar algo que pasa! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡El barco es color... ¡Mierda! ¡Están en la camino! ¡Verdad! ¡Verdad! Da igual, da igual, da igual, no importa Que para eso estamos a nivel alto A reventar Es una lástima que esta ruta Cela esté jugando Como la estoy jugando Bien, estamos sanos y salvos No creemos que la sombra vaya a salir A la luz del sol No podéis estar más equivocados Porque dentro de esa niña Se escondía mucha mierda Tenía un estreñimiento Tamaño del Everest Porque mira que zurullo con dientes Esos son los maíces Que no digirió De la comida que le trajo El cartero Como siempre El poder del guión Es el peor enemigo Esos son los maíces Pero Esas habilidades regenerativas Far outpacen Whatever damage La luz puede afectar Esta luz Algo está llegando Algo de la cara Algo de una vez Oh, escucha Está cantando Esta cosa realmente Parece que es una persona A la luz Esa es una persona A la luz De la luz Ya había Le golpeo por golpear Por no obrirme Pero No sé De donde La enseñanza VCs Pero Lo sé Es En la luz Todavía nada Ahora sí Pues tampoco ¡No te dejes ahora! ¡Focárate en el siguiente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Equest big idiot! Siempre pensando sobre mi, siempre... ¡Oh Dios! ¡Esto puede haber sucedido! Bueno, pues hemos tenido un cambio bastante relevante en este enfrentamiento. Y es que no hemos tenido que amenazar al cartero para distraer a Luis y matarla con ese fallo de guión del tema de la cabeza. Es decir, que este trozo no solo ha solucionado el fallo de guión de la cabeza, sino que además le ha dado un final mucho más interesante a la propia Sombra, ya que no ha tenido que presenciar cómo el cartero la odia. ¿Qué es lo que pasa, Sonshine? Una letra. Esa cosa escribió para el postman. ¡Ah! ¡Man, that is some grade A chicken scratch! She probably copied the letters as best she could. So, what's it say? Y esta vez no lo rompe. La otra vez lo rompió, pero ahora no lo rompe. Supongo que porque no tuvo que amenazar al cartero para ganar. Entonces, si no tuvo que amenazar al cartero para ganar, a ver qué dicen ahora. Es como si no estaba para ganar en algún tipo de sueño. ¡Hey! Letter guy. ¿Tienes ese? Um, quiero decir, ¿cómo puedo ayudarte? Tengo una letra para ti. Espera, ¿tienes una letra para mí? Sí, es de esa cosa en el barco. ¿Louise? Déjame ver. Oh, dice, gracias. Wow, mira esto. Después de todo ese tiempo, intentando enseñar a escribir. Ella realmente conseguía un poco de un poco de poca letras. ¡Claro! ¿Por qué no puedo parar de ver su risco? O escuchar esa canción que se cantaba. Sé que ella comió a personas. Sé que era un monstruo. Han cambiado completamente la lectura final de esta historia. La cuestión es cuál es la canónica. Supongo que esta, que es la última que hemos jugado. Y es que Kainé rompe la carta porque se ve obligada a amenazar al cartero. Y esos actos hacen que el cartero llame monstruosidad y odia a la sombra al descubrir lo que es. Por eso Kainé ya no le hace más aprecio porque va en contra de lo que es ella misma y de que la aprecien al final por cómo es, que también es parte sombra. Sin embargo, ahora se ha cambiado completamente el contexto. Y Kainé no ha visto ese odio del cartero hacia Luis, sino que ha visto que, aun sabiendo que es un monstruo, la sigue apreciando. Entonces, ha cambiado completamente. Luis ha muerto sintiendo que era apreciada por un ser humano. Y Kainé ha visto que, aunque se descubra que es un monstruo, puede haber gente que aun así la siga queriendo. Es un final mucho más satisfactorio para esta historia en términos de los personajes. Además de que se quita ese horrible fallo de guion del punto débil está en la cabeza. Así que, oye, mira, es una mejora bastante grande. Pero bastante.